Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo una nueva herramienta en la que he estado trabajando estos últimos días y la he llamado NextCoolTools. La razón del nombre es que contiene varias herramientas que se integran perfectamente al Shell de Windows para extender su funcionalidad. Esta herramienta la vas a poder invocar desde cualquier lugar del explorador de Windows. Por ejemplo, ahora estoy ubicado en la unidad D en la carpeta NextCoolTools. Con solo hacer clic derecho puedo ver aquí algunas opciones que me ofrece NextCoolTools. ¿Cuántas veces hemos querido descargarnos vídeos de cualquier red social? Y generalmente lo que hacemos es buscar servicios en línea que muchas veces nos llenan de publicidad, ¿cierto? También hemos tratado de descargar programas que nos faciliten la descarga de vídeos, pero lamentablemente están limitados a ciertos dominios o páginas en Internet. Para solucionar eso os presento a Promedia. Aquí tenemos algunos sitios muy conocidos. Por ejemplo, tenemos Instagram, X, que antes se llamaba Twitter. Luego tenemos a Facebook, YouTube, ¿vale? Promedia soporta más de 1.800 sitios en Internet. La lista de sitios es tan amplia que no me cabe en este vídeo mostraros cada uno de sus dominios. Pero he escogido algunos dominios populares para que tengáis idea de cómo Promedia puede descargar el vídeo directamente en la más alta calidad que sea su vídeo a ese sitio. Por ejemplo, vamos a probar con Facebook. Solamente copiamos el link. Clic derecho. Copiar. Y lo siguiente es que tenemos que decidir dónde lo vamos a descargar, ¿vale? En este caso lo voy a dejar en la unidad de dentro de la carpeta Next Cool Tools. Tú puedes escoger cualquier ruta. Clic derecho, Next Cool Tools, y vamos a ver Descargar Vídeo, ¿vale? Vamos a dar clic. ¿Vale? Si el vídeo está subido, por ejemplo, a 720 o 480, Promedia va a detectar la calidad máxima a la que fue subida y también va a detectar los fotogramas por segundo. En este caso, fíjense, ya está terminando la descarga. Y listo. La descarga fue completada. Vamos a ver. Y aquí tenemos nuestro vídeo. Vamos a ver. Clic derecho. Propiedades. Detalles. Y fíjate, 1280 por 720. Este vídeo ha sido subido a una calidad de 720. Vamos a corroborar esa información. Clicamos por acá. Calidad máxima 720 píxeles. Veamos ahora con... Veamos ahora con un vídeo de la red social X. Copiamos el link. Simplemente clic derecho. Descargar vídeo. Va a haber ocasiones en las que el mismo sitio nos limita la velocidad de descarga. Vamos a probar con un vídeo de YouTube. Copiar. Y vamos a descargarlo justo acá. Vemos que aquí en YouTube estamos descargando a 2.8 megas aproximadamente por segundo. Fíjate que en YouTube nos detecta la resolución del vídeo y los fotogramas por segundo. ¿Vale? Vamos a ver cómo va el otro. Ok. Fíjate que YouTube ya terminó de descargar. Por acá todavía seguimos descargando. Y aquí tenemos nuestro vídeo de YouTube. Podemos reproducir. Vale. Vamos a probar con otro sitio. Por ejemplo, Instagram. Por aquí escogemos un vídeo aleatorio. Cogemos este de acá. Vamos a copiarnos el link directamente desde aquí. Copiar enlace. Y vámonos a donde queremos descargarlo. Por aquí lo vamos a descargar. Descargar vídeo. La descarga terminó. Veamos. Aquí tenemos nuestro vídeo de Instagram. Ok. Recuerda que se descarga a la máxima calidad que fue subida. Por aquí ya tenemos nuestro vídeo de Twitter. Fíjate que ya terminó la descarga. Y la integración de flujos. ¿Vale? Vamos a reproducir. Ok. Bien. Esta es una de las ventajas que tiene Promedia. Capaz de descargar de diversas redes sociales. Más 1800 sitios soportados. ¿Vale? No solamente descarga vídeos. Sino también playlists de vídeos enteras de YouTube. Aquí tengo una lista corta. Para no hacer largo el vídeo. Tengo tres vídeos concretamente. Vamos a copiar el link. Copiar. Y lo vamos a descargar aquí. Clic derecho. Y aquí tenemos una opción. Descargar playlist. También lo va a descargar a la máxima calidad posible. ¿Vale? Fijémonos por acá. La máxima calidad de ese vídeo fue de 720 píxeles a 30 fotogramas por segundo. Del segundo vídeo fue subido a 1080. Pero a 25 fotogramas por segundo. Luego el último fue a 720. 60 fotogramas por segundo. ¿Vale? Siempre nos va a descargar la máxima resolución. Y la máxima calidad en fotogramas. ¿Ok? No he considerado la descarga de 4K. He probado en diversos equipos. Y resulta que en algunos. Tienen problemas para reproducir vídeos de 4K. De manera fluida. Tanto en computadoras, laptops o celulares. Algunos tienen problemas de reproducir vídeos en 4K. Yo creo que 1080 es una calidad estándar. Y una calidad muy buena. Y así que promedia siempre te va a descargar a la máxima calidad. Como teniendo un tope 1080 píxeles. Fíjate, los vídeos los tenemos por aquí. Y ahora también podemos descargar el mp3. Fíjate, voy a escoger otro vídeo. ¿Vale? Simplemente clic derecho. Copiar. Y nuevamente, donde quiero descargar. Por acá. Next Cool Tools. Descargar mp3. Y ahí tenemos. Iniciando la transcodificación de audio a 128 Kbps. Una vez más. El audio. ¿Vale? El audio. Se está descargando o se está transcodificando a 128 Kbps. Sé que muchos de repente. Preguntan. ¿Por qué no consideraste 320 Kbps? Bueno. La diferencia principal es en el peso. ¿No? El audio pesa mucho más. Y también. Como que para el oído humano. No es tan perceptible la diferencia entre un audio de 320 con 128 Kbps. Además el 128 Kbps es un estándar. Que se utiliza. Y bueno. Todo el mundo vive feliz con esa calidad. Porque no nota la diferencia entre uno de 320 o de 128 Kbps. ¿Vale? Entonces el promedio siempre va a transcodificar a 128 Kbps. Fíjate que hemos descargado un audio. Y aquí tenemos el audio. Podemos reproducir. Vale. Parece todo distorsionado. Pero no se preocupen. El audio es correcto. Solo que la música es así. El género musical es así. Vamos a probar. También con una playlist de audio. Fíjate. Esto de acá. Que lo hemos descargado en formato de video. También lo vamos a poder descargar. En formato mp3. Clic derecho. Next Cool Tools. Y por acá. Descargar playlist de audio a 128 Kbps. ¿Vale? Acaba de terminar la descarga de los tres videos. En formato mp3. ¿Ok? Y por acá tenemos esos audios. ¿Vale? Entonces hasta aquí hemos visto varias ventajas de promedia. Recuerda que no solamente soporta. No solamente podemos descargar. De repente por ahí quieres descargarte. Un concierto. Transmitido en Facebook. Y lo quieres en audio. Para simplemente escucharlo. ¿No? Entonces clic derecho. Copiar. Y también. Lo vas a poder descargar en mp3. Listo. Y tenemos por acá. En formato mp3. Vamos a escuchar. Ok. Recuerda que promedia soporta más de 1800 sitios. Ya os estaré dejando la lista completa de los sitios. Que soporta tanto descarga de video y audio. ¿Vale? Bien. Hasta ahí. Las primeras funcionalidades de promedia. Que nos permite descargar videos y audio. De varios sitios de internet. Luego. También tenemos otras opciones. Por aquí. Ya vimos. La descarga de video. Descarga de mp3. Descarga en playlist. Y descarga de playlist también de audio. ¿Vale? Vamos a eliminar. Para. Ver la siguiente funcionalidad de promedia. Suponte que tienes unos videos. Y quieres convertirlos a mp3. Entonces. Promedia. También tiene esa capacidad de convertir videos a mp3. Videos que ya están. En tu disco duro. Lo único. Que tienes que hacer. Es seleccionar. Un solo video. O la cantidad de videos que tú quieras. Por ejemplo. Voy a seleccionar estos tres videos. Clic derecho. Convertir a mp3. ¿Vale? Fíjate. La conversión. Fue rapidísima. Presionamos enter. O cualquier tecla. Y listo. Ya tenemos el audio. Del video. O de los videos que hemos seleccionado. Así de simple. ¿Vale? Así de simple. Con un clic derecho. Ya tienes el audio de cada uno de esos videos. También. Promedia. En esta versión de 1.0. Está pensado para programadores. ¿Vale? Los programadores a veces necesitamos íconos. De algunas imágenes. Y cuando a veces buscamos imágenes en internet. O íconos en internet. Encontramos la imagen que nos gusta. Pero está en formato jpg. PNG. Y nosotros lo queremos como un ícono. ¿Vale? Y fíjate. También Promedia. Tiene esa capacidad. Simplemente seleccionas la imagen. Clic derecho. Y por aquí tienes una opción que dice. Convertir a ICO. Y tenemos la opción 16x16. 32x32. 64x64. Los íconos que tú estás viendo. En el menú contextual. De aquí. Son de 16x16. Los íconos que tú ves. De los programas. Que se ejecutan. En la barra de tarea de Windows. Son íconos de 64x64. ¿Vale? Entonces. Tú puedes escoger. La resolución que quieras. En este caso. Vamos a escoger un 64x64. Y listo. La conversión es rapidísima. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Puedes pasarle. Una imagen. Dos imágenes. Etcétera. ¿Vale? La cantidad de imágenes que tú quieras. Con un solo clic. Y ya tendrás. Todas las imágenes convertidas. A ICO. ¿Vale? Para no alargar tanto el vídeo. Veamos otras herramientas. Que tiene. Next School Tools. Al dar clic derecho. Veamos por acá. Algunos menús. Vamos a ver. Por ejemplo. Esta opción. Que tiene. Para mostrar. Contraseñas. Wi-Fi. Veamos de qué trata. Nos va a pedir permisos. De administrador. Tenemos que darle. ¿Vale? Y. En cuestión de segundos. Vamos a poder ver. Las contraseñas. En texto claro. De todas aquellas redes Wi-Fi. A las que nos hemos conectado. Pues. Desde que nos hemos comprado. La laptop. O la computadora. Están ahí. ¿Vale? En este caso. He encontrado. Treinta redes Wi-Fi. Por aquí. El nombre de la red. Y por este lado. La contraseña. ¿Vale? Así de rápido. Así de simple. Con un solo clic. Ya tienes todas las contraseñas. ¿Vale? Tenemos ahí. Esa opción. De poder mostrar. Las contraseñas. Luego. Tenemos. Esta opción. De aquí. Que nos permite. Administrar Windows Update. A nivel System. Con permisos. System. ¿Vale? Recuerda. Que tenemos. El máximo privilegio. Que un usuario. Puede obtener. Es. Por ejemplo. Voy a colocar CMD. Ejecutar como. Administrador. ¿Vale? Ese es el máximo nivel. Que un usuario. Puede alcanzar. En un Windows. Como administrador. El nivel System. Es. Mucho más. Que un administrador. Es como si Windows mismo. Estuviera ejecutando. De hecho. Windows. Cuando ejecuta. Procesos. No lo hace como administrador. Sino lo hace como. System. Entonces. Vamos a ver. Next Cool Tools. Administrar Windows Update. Recuerda que. Varios de nosotros. Yo creo que. En algún momento. Hemos tenido problemas. Con las actualizaciones. De Windows. Ok. Por ahí. Cuando apagas la laptop. De repente. Te aparece. Instalando actualizaciones. Por favor. No apagues el equipo. Y se queda una hora. Dos horas. Y si las descargas. No fueron correctas. De esos paquetes. De actualización. A veces la laptop. Se te queda. Colgado. Toda la noche. Y es un dolor de cabeza. Vale. Es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque Windows Update. No solo instala. Cuando tú lo apagas. Sino que también. Cuando reinicias. O lo enciendes. La laptop. O tu computadora. Windows continúa. Instalando. O aplicando las. Actualizaciones. Que ya descargó. Previamente. Entonces. Todo eso es un dolor de cabeza. Y. La intención de este video. No es decir. Que las descargas. De Windows Update. Son una porquería. No. Sino. Solamente. Te ofrece. Mayor control. De Windows Update. Vale. No solo consiste. En desactivar. Los servicios. De Windows Update. Desde. El administrador de servicios. No. Hay muchos otros procesos. Que se tiene que tener en cuenta. Si queremos tener un control. Granular. De Windows Update. Vale. Esta herramienta. Se llama. Vengador 2.0. Obviamente. Existe. Vengador 1.0. Vale. En este caso. Tenemos cuatro opciones. Para poder. Jugar un poquito. Con Windows Update. Lo primero. Iniciar Windows Update. Lo segundo. Detener Windows Update. El tercero. Restaurar. Windows Update. A valores. Predeterminados. Vale. Valores predeterminados. Y el último. Es. Verificar Windows Update. Vamos a ver. En que estado se encuentra. Presiona el número cuatro. Y fíjate. Justo ahora. Tengo. Windows Update. Pues. Ahí desactivado. Para evitar. Que Windows. Descargue. O instale. Las actualizaciones. Que él vea conveniente. Vale. Fíjate. Los servicios. Se encuentran detenidos. Y no solamente. Los servicios. Sino que también. Se ha agregado. Un bloqueo. A nivel de host. Vale. Para que. Windows Update. No se conecte. A ciertos dominios. También se ha agregado. Unas reglas. Al firewall. Para evitar. Que Windows Update. Se conecte. A los servidores. De descarga. De Microsoft. ¿Verdad? También. Hemos bloqueado. Las tareas. De Windows Update. Cuando tú. Desactivas. Las tareas. Manualmente. Por ejemplo. Estos servicios. De Wowzer. Busosev. Etcétera. Tú los desactivas. Manualmente. Windows. Tiene un mecanismo. Para reactivar. Esos servicios. ¿Vale? Es por eso que. Cuando de repente. Tú desactivaste. Y de repente. Te diste cuenta. Que Windows. Los levantó. Y se ejecutó. Y te preguntaste. Pero si lo acabo de desactivar. Es que Windows. Mediante el programador. De tareas. Tiene mecanismos. De detectar. Si el servicio. Está apagado. Lo reactiva. En un momento. Dado. Entonces. Vengador. Lo que hace. Es simplemente. Bloquear. Todas esas tareas. Las deshabilita. Por completo. ¿Vale? Y también. En cuanto a las políticas. Va a denegar. Permisos. A System. Para que Windows. No tenga acceso. A ciertas políticas. Y no las pueda modificar. Para poder descargar. Esas actualizaciones. Y por último. Se ha agregado. Un monitor. De Windows Update. Si por alguna. Razón. Windows. Llega a activar. Los servicios. De Windows Update. Tenemos aquí. Un monitor. Que está pendiente. Ojo. Que está pendiente. No es que se está. Equecutando. Cada cierto tiempo. No. No está basado así. No está programado así. Ok. Este monitor. Está pendiente. De algo. Este monitor. Verifica. Si por ahí. Windows. Lanza nuevamente. El servicio. De Windows Update. Y lo que va a hacer. Es deshabilitarlo. Al instante. Para que de esa manera. Windows Update. No tenga la posibilidad. De poder descargar. Y conectarse. Etcétera. Ok. No tenga. Esa posibilidad. Vale. Quiero recalcar aquí. En cuanto a las reglas. De Firewall. Si tú tienes un antivirus. Que está gestionando. Tu Firewall. Estas reglas. No se van a aplicar. Vale. Pero si tú. Tienes. Por ejemplo. Ese de Smart Security. Que administra. El Firewall de Windows. Estas reglas. No se van a aplicar. ¿Por qué? Porque tu antivirus. Es el que gestiona. El Firewall. Tendrías que agregar. Reglas. En. En el programa. Es el Smart Security. Eh. Ya que ahí está. La configuración. De Firewall. Vale. Bien. Fíjate. Vamos a intentar. Restaurar. A valores. Predeterminados. Presionamos el número 3. Enter. Vale. Vemos que ahora. El bloqueo a nivel de host. Está deshabilitado. Las reglas de Firewall. Deshabilitadas. El monitor de Windows. Está deshabilitado. Las tareas de Windows. Que generalmente. Se utilizan para reactivar los servicios. Están habilitadas. Y. Los permisos han sido restaurados. A System. Vale. Entonces. Con esta configuración. Eh. Ya puedes. Descargar. Manualmente. Las actualizaciones. Obviamente. No se ha iniciado. Algunos servicios. Como por ejemplo. El WowServe. Que es. El servicio de Windows Update. Tenemos dos opciones. La primera. Es iniciarlos. Y si por alguna razón. No se inicia. En ese momento. Lo que tienes que hacer. Es reiniciar. La máquina. De Windows. Vale. En este caso. No se ha iniciado. Entonces. Lo único que nos queda. Es en ese momento. Reiniciar la máquina. De Windows. Y al reiniciar. Verás. Que todos los servicios. Están corriendo. Y ahí. Ya podrás. Conectarte. A Windows Update. Y descargar. Y aplicar los parches. Necesarios. Porque las actualizaciones. Son muy importantes. Vale. Solo que. Si Windows las administra. Es un dolor de cabeza. Lo mejor es tenerlo. Todo. Bajo. Nuestro control. Vale. Vamos a. Dejarlo todo. En apagado. Y listo. Ok. Vale. Y la última opción. Que tenemos. Es para salir. Presionamos 5. Salimos. Del programa. Luego tenemos por aquí. Algunas otras herramientas. Por ejemplo. Borrar descargas. De Windows Update. Por ahí. Que tú. No apagaste Windows Update. Y lo dejaste activo. Ya. Lo dejaste activo. Y de repente. En la parte de los íconos. De abajo. Te aparece un ícono. Indicándote de que. Las descargas. De las actualizaciones. Ya fueron hechas. Así que. Reinicias. Ahora. O reinicias después. Para poder aplicarlas. Es lo que te dice Windows. Entonces. Ya no tienes. Una manera de volver atrás. Porque las descargas. Ya están hechas. Vale. En el programador de tareas. Windows. Ya ha programado. Que tiene que instalar. En el momento. En el que el usuario. Intente apagar la PC. Ahí es cuando mete la instalación. Y también tiene otra tarea. Cuando el usuario. Inicia la PC. También tiene otro evento programado. Para poder continuar con la instalación. Vale. Si por alguna razón. Te llega a pasar eso. Tienes aquí la opción. Borrar las descargas de Windows Update. Nuevamente. Quiero recalcar. No estoy diciendo. Que nunca. Instales. Actualizaciones de Windows Update. Vale. No. Las actualizaciones son importantísimas. En cualquier. Software. No solo Windows. Sino los programas que utilizas. La versión de Android que utilizas. La versión de aplicaciones que utilizas. En todo lado. Las actualizaciones son importantísimas. Así que. No consideres nunca instalarlas. En este caso. Si tú. No has planeado instalar. Las actualizaciones de Windows Update. Entonces. Lo que puedes hacer es. Borrar esas descargas. Para que Windows no las aplique. Y cuando estés libre. En algún otro momento. Y quieras actualizar software. Entonces. Ahí sí. Dale los permisos. Y que Windows haga su. Chamba. Vale. Vamos a ver. Borrar descargas de Windows Update. Y en este momento. Si no encuentra nada. Verás un mensajito que dice. Windows Update. No ha descargado. Nada. Aún. No se requiere. Ninguna. Acción. Vale. Presionamos. Aceptar. Si por ahí. Hay descargas. Pues. Los va a detectar. Y los va a eliminar. Y vas a poder reiniciar tu PC. Sin problemas. No se va a instalar. Las actualizaciones. Vale. No te preocupes. No se va a instalar. Ok. Ahora. Como última herramienta. Tenemos aquí. Ejecutar procesos. Como System. Vale. NextCool Tools. Tiene un apartado. Para ejecutar procesos. Como System. Voy a mostrarte. Un poquito. Acerca. De qué es esto. De System. Vamos a entrar. Al programador. De tareas de Windows. Fíjate. Voy a tratar. De habilitar esta tarea. Habilitar. Y. Vas a. Encontrarte. Este mensaje. La cuenta. De usuario. Que está usando. No tiene permiso. Para. Habilitar. Esta. Tarea. Así que ejecutes. Como administrador. Vas a encontrar. Con este mensaje. Y no puedes habilitar. Vale. Entonces. Ahí. Lo que puedes hacer. Es simplemente. Ejecutar. Una instancia. De CMD. Como System. Y todo. Lo que escribas aquí. Se va a ejecutar. Con permisos. System. Vale. Si por ahí. Estás tratando de eliminar. Un archivo. Y te dice. Acceso de negado. O una carpeta. Te dice. Acceso de negado. Es que no tienes los permisos. Entonces. Por aquí. Tú puedes ejecutar. El comando para borrar. O puedes abrir. Explorer. En modo System. Y todo lo que tú hagas. Pues se va a ejecutar. Incluso. Sin pedirte confirmación. Vale. Sin pedirte confirmación. Vamos a abrir. El programador. De tareas. Con el siguiente comando. Tasks. CHD. Punto. MSC. Listo. Y ahora. Vamos a ver. Clic derecho. Habilitar. Y listo. Clic derecho. Deshabilitar. Y ya está. Todo esto. Con permisos. System. Vale. Y ya. Para finalizar. Tenemos algunos otros comandos. Como apagar equipo. O reiniciar equipo. Ok. Y con eso. Terminamos. Con la presentación. De la Next Cool Tools. Recuerda. Que esta es la versión 1.0. De la Next Cool Tools. Más adelante. Seguirá añadiendo. Algunos otros. Comandos. O eventos. Que se considere necesario. Aquellos que estáis interesados. En obtener esta herramienta. Os dejo el link. En la parte. De abajo. De abajo. Gracias.